Muy pero muy buena gente, soy el grado 21, bienvenidos una vez más a World of Tanks, bienvenidos a las noticias Se vienen los nuevos tanques lanzallamas, por lo menos esa es la noticia que nos traen desde Lesta Studio Si, no es World of Tanks, Lesta claramente quiere hacer algo muy diferente a lo que venimos viendo en World of Tanks Ahí está mejor la imagen, todo A ver, para los que están perdidos, les cuento Se me perdieron las OJ Les cuento, algo muy simple, World of Tanks después que hubo el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia Decidió algo muy sencillo, no continuar en Rusia ni en Bielorrusia World of Tanks estaba en Bielorrusia, todas sus empresas Decidió salir de ahí e irse a otro país A partir de ahí, lo que hace es vender su franquicia de World of Tanks en esa región Incluso hace muy poco, creo que menos de un mes Lo que hizo World of Tanks fue, todos aquellos jugadores que están en Rusia, que quieran jugar en Europa, podían migrar su cuenta para Europa No mucha gente quiso hacer eso, especialmente para mí por el pin, más que nada Ahora bien, ¿Quién maneja World of Tanks? Lo maneja la empresa Lesta Lesta Hacía World of Warships Y todo lo que es Wargaming fue heredado a Lesta Entonces, Lesta tiene World of Tanks, World of Warships y Blitz En Rusia y Bielorrusia, en el resto de los países no Algo que estaba leyendo es que lo que quiere hacer Lesta es muy simple No continuar con lo mismo que está haciendo World of Tanks en Europa Porque tiene un poco de miedo que World of Tanks en algún momento diga Ok, me cansaste, no vas a continuar con la franquicia Los derechos esos son míos O sea, ponele, termina la guerra con Ucrania y Rusia No sé, paz Golpe y porrazo, Lesta se queda sin nada Porque está alquilando a World of Tanks, digamos la franquicia Ojo, tampoco es una franquicia que da pérdida Da millones y millones y millones Porque son 400.000 jugadores los que están en esa región Solamente de Rusia y Bielorrusia Es un montón de gente Bien, ahora Lesta lo que quiere hacer es ir un poco más allá O sea, no quiere seguir, no quiere continuar con lo que hace World of Tanks en Europa Y el resto de regiones Sino que simplemente lo que quiere hacer es Bueno, lo que vamos a hacer es algo diferente ¿Sí? Entonces, las mecánicas nuevas que quiere poner Lesta Es los lanzallamas ¿Y por qué digo Lesta? Y acá dice World PC Prácticamente ese mismo juego Y claramente en algún momento World of Tanks PC Podría incluso agarrar y decir Nosotros también lo vamos a meter Nunca se sabe Los vehículos de rueda Los puso también War Thunder Un montón de cosas Los pusieron otros videojuegos antes Y después World of Tanks dijo Oh bueno, vamos a ponerlo nosotros también Bien Por el momento lo único que sabemos Es que es El único modelo que eligieron Es el canón de Jack Panzer Que es uno de los tanques Que tiene mayor armadura Que va a tirar Fueguito La función en el juego Es esta que vemos por acá Vamos a ver Que onda Terrible Bueno, estoy mirando un poco God of War Para mí una de las cosas Que va a pasar con esto Es muy simple No solo va a poder Lanzar fueguito Que está buenísimo Sino Que también Una de las cosas que provocaba Que te prendan fuego El tanque Es que la tripulación Quiera salir del tanque Por el calor O que la tripulación Se queme Entonces Tranquilamente Esto puede hacer Que se mueran Tripulantes En el tanque Se supone Que los vehículos Con dicha mecánica Se convertirán En un vehículo De apoyo Cuerpo a cuerpo Con Diferentes Situaciones O sea Prácticamente Esto quieren Que War Tank Deje de ser Un juego En donde Vos estás Snipeando Todo el tiempo La partida Los nuevos tanques Específicamente Estos Lo que van a hacer Es todo lo contrario Van a ser una lucha Cuerpo a cuerpo Cagarse a palo Cuerpo a cuerpo Con los otros tanques Les voy a dejar esta nota Para que la lean por completo Más o menos Eso es lo que quiere Lesta hacer ahora Incluso El tiro solamente Va a estar limitado A 150 metros Es un montón Para fuego Pero bueno Vamos a ver Que onda Debe tener Menos Alcance Menos daño Cuando está muy lejos Pero vamos a ver Que es lo que Miran Acá está El cálculo del tiempo Da aturdimiento Lleno de perderada De daño infringido Sino que estará formado Por un factor El tiempo de aturdimiento Inicial de un disparo De arma autopropulsada O lanzallamas Y el factor de reducción Para este tiempo Individual para cada vehículo O sea Van a cambiar incluso El stuneo De las artist Para meter el lanzallamas Tremendo No Tremendo Tremendo Realmente a mi me gusta Bastante esto Esta cuestión Que está haciendo Lesta De meter Tanques Lanzallamas Por el simple Hecho Que Es algo Diferente Son tanques Y que No vamos a estar Snipeando tanto La cuestión también es Quienes lo van a usar Actualmente la meta Del juego Es el sniper Tenemos tanques Como chiften Que snipean Muy bien Que tienen un cuerpo A cuerpo Bastante bien Y que son Torreteros Después tenemos tanques Que son Pura y exclusivamente Tanques snipers Que son Los mejores Pero realmente Eso hace que Este tanque Sea uno de los tanques Más fácil de destruir Porque vos a la distancia Lo podes destruir El chabón se te tiene que acercar A 150 metros Para empezar a hacer daño No es lo mismo que estar Disparándole A un lanzallamas Supongamos que aparecen ahora Que a otro tanque No se Un tanque pesado Un KB5 Le estás disparando a la distancia El KB5 te espotea Porque alguien lo vio Y te empieza a devolver el fuego Te empieza a devolver el tiro En cambio con el lanzallamas No pasa eso El lanzallamas te mira Y si estás a más de 200 metros Y dices Ah la puta madre No llega mi jueguito Bueno voy a tener que escapar De esta situación Literal Pero también Algo que no Hay que tener en cuenta Es que eran muy utilizados Los lanzallamas Eran muy utilizados En la segunda guerra mundial Más que nada Para Las Las trincheras Los bunkers Incluso había soldados Que iban con el lanzallamas Con el equipo de lanzallamas Hay muchos tanques Acá nos mostran Un Un Sherman Pero También está el cocodrilo Que es un Churchill Bueno Alemanes Muchos utilizaron esto Incluso Warfanks Puede inventar Que hubo más tanques Que Encontramos un prototipo Fue pensado en su momento Por un científico Ta 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 Que se le podría meter Un lanzallamas Prácticamente Puedes hacer cualquier tanque Lanzallamas Si esto se logra Va a ser que Warfanks Tenga una mecánica Diferente Y ojalá Ojalá Que dejemos de tener Esta cuestión De De tanques De snipers Porque la verdad No tengo ganas De seguir viendo Tanques snipers Es muy horror Claramente El extintor De incendios Manual Se va a disparar Automáticamente Te estás prendiendo fuego Prácticamente Te va a apagar Y Y los kits De reparación Pequeños Y botiquines De primeros auxilios Pequeños Van a funcionar Como si fueran Los grandes O sea Para toda La tripulación El equipamiento Estándar Se va a diferenciar Del mejorado Por docencia De bonificación Pasiva Si una recarga Más prolongada O sea Vamos a tener Algunos Con Treinta Segundos De recarga Y otros Con noventa Bueno No me gusta No me gusta No me parece Tan mal Que se incorporen Lanzallamas Creo que lo dije Ochocientas mil veces Vos que opinas Necesitamos Lanzallamas En el juego Estás cansado De ver Ligeritos De miércoles Rompiendo los huevos Especialmente Los de rueda O Ya no los ves más En batalla Yo Por mi parte No los veo Casi nunca en batalla Los de fritos de rueda Pero hay gente Que se sigue quejando Esa fue una De las últimas mecánicas Que fue como Oh por dios No las queremos En World of Tanks Pero siguen estando Y están siendo escondidas Bien gente Nos vemos en la próxima Soy Vergara21 Decime Que opinas Sobre Esto Nos vemos Nos vemos en la próxima Hasta luego